El vicepresidente García Linera El vicepresidente García Linera El vicepresidente García Linera Entonces la gente pues crea esa expectativa y quiere tenerlo siempre Entonces el gobierno ya después no puede cumplir porque además los gastos siempre se van a multiplicar mucho más fácilmente que los ingresos Y está ahí que este gobierno ha tenido un problema de que si bien subió su ingreso mucho porque hace más los años anteriores Hoy estos ingresos ya no van a subir y van a bajar pero los gastos no van a disminuir y por lo contrario hay muchos gastos que se multiplican así mismo Entonces primero yo no le veo que sea una solución, son protestas sociales Yo creo que en realidad esta quinta fase es la fase de las expectativas frustradas O sea, hay muchos sectores que se generaron en serie de expectativas con relación a este gobierno y hoy están viendo frustradas las expectativas Desde los sectores indígenas que analizaremos después hasta los sectores más urbanos como maestro O el sector salud que obviamente tenían otras expectativas también de la labor económica o la población Ustedes ven en el caso del gasolinazo por ejemplo Todas las medidas que diseñaron para paliar el efecto del gasolinazo No tenían ninguna relación con la situación más afectada Es decir, preven por ejemplo un incremento salarial Que le beneficia al alto donde la inmensa mayoría de la población trabaja en el sector informal Es decir, no hubo un diseño en ese momento El segundo tema es que yo no veo que se esté creando algo a partir de estos conflictos O sea, es lo nuevo que el vicepresidente podría decir que está surgiendo Por el contrario, no sé mucho en la conferencia de Fernando Molina Creo que el gran problema del gobierno es que su imagen por lo menos No sé si las intenciones que tenían siempre por la imagen Está quedando profundamente dañada por la inconsecuencia No digo si está bien o mal, pero la inconsecuencia por lo que propugnaron como oposición Por lo que se está practicando como gobierno Si ustedes comparan las respuestas que les daba el Instituto de Hacienda A los sectores que pedían aumento salariales Y no pusieran que ejerrujarse Catacora Podrían haber sido la misma respuesta que en su momento Hubiera dado cualquier ministro de Sánchez Lozada De Ferran, de Pico Un tema de las frutas que no se actualizan Y bueno, no vamos a gastar la plata de todo el sueldo Hay que invertir, el mismo presidente lo dijo eso Que es lo mismo que está pasando con la respuesta que le dan ahora a los indígenas Antes de que todo era ecología, medio ambiente, pueblos indígenas Ahora dicen, no, tenemos que desarrollar el país Puede ser que yo también creo que lo hizo Pero es inconsecuente con lo que ellos propugnaron en el año Entonces ahí tienen un problema, por así decirlo Se quedan sin piso en cuanto a la fundamentación con la cual han justificado su proceso político El tema de los indígenas, yo creo que es un tema, es un asunto de fondo Ya Oscar lo mencionaba Y es que obviamente el MAS justificó durante los primeros años Y todo el proceso constituyente su dignificación Poniendo siempre como argumento la necesidad de incluir a estos sectores minoritarios El gran problema es que una vez en el poder Para el MAS eso se vuelve, por así decirlo, y sobre todo para los sectores El MAS se vuelve un estorbo Por ejemplo hay unas declaraciones del vicepresidente García Linera En el periodo página 12 cuando está en la conferencia en mayo Donde él explícitamente dice que los indígenas del oriente son solo 3% O sea hay 60% que tienen a la parte que por lo tanto los indígenas del oriente no pueden defender Que ya se compren la tierra Entonces aquí pues marca un problema cultural de fondo El que yo creo que es el alejamiento Ya en el fondo que está en lo indígena del oriente y con el gobierno Y la gente del gobierno Porque está claro que el MAS quiere invadir la tierra con su base en el liberal y el político Incluso estas bases ni siquiera son todas sus bases Porque ustedes ven que no es que hay una gran demanda de tierra O sea cuando uno ve que los potosinos pueden estar mucho mejor como cooperativistas Que viniendose al oriente a trabajar la tierra No es que hay un exo masivo por ejemplo en Potosí Por ejemplo el departamento con mayor pobreza A Santa Cruz viviendo tierra O en Oruro hay un movimiento comercial económico inmenso Mucho amado, no importa Pero igual no es que la gente de Oruro quiera venirse acá también A trabajar la tierra que sabemos que además requiere mucho capital No es que trabaja así con los locales En el fondo lo único que está avanzando son los locales Nosotros los locales Nosotros los indígenas Y ahí viene otro problema que yo lo vi muy claro en el Congreso Cuando se discutió la última asignación de escaños Y se introdujo los ciertos caños indígenas Quienes dejaron a Potosí Y a Chukisaca sin el caño indígena fueron los pacientes Fueron sus sectores campesinos que decían Porque como 3.000 guaraníes que hay en Chukisaca Y lo mismo pasa en Potosí Donde los diputados potosinos Que representaban a la población mayoritaria También decían Digamos que estos pueblos del norte de Potosí También no sé cuántos son exactamente Creo que también son un poco para terceros Y por eso no es casualidad No sé que con la MAC se una concivo Porque en el fondo Ambos están entretando lo mismo O sea, el mismo atropello O la misma apuntación de lo que le habían prometido antes Entonces, concluyendo Yo creo que el tema de fondo aquí Es que puede ser que el gobierno Siga teniendo su proyecto de poder claro Y además creo que ya no tiene alternativa A que seguir en el poder Para protegerse a sí mismo Por todos los abusos que se han cometido Pero lo que sí está perdiendo Es la base que fundamentaba Su proyecto político Si ustedes ven el socialismo Que el vicepresidente primero habló De capitalismo antino-amazónico Después se lo cambió Por socialismo comunitario Después de economía plural Al final pues no funciona O sea, las empresas estatales No están vendiendo productos Y tienen que llegar a un cierto acuerdo Con los empresarios que producen Por lo menos los que producen alimentos Porque si hay alimentos El país estaría mucho más complicado Para que esto siga marchando Y lo mismo está pasando Con el multinacional Y a la posición que asumió el gobierno Contradice a todos los medios Por lo menos los años anteriores Y entonces solo está quedando Algo que dicen en la última nueva crónica Y es que el presidente El día de hoy no es el estado Sino el presidente de las operaciones En el municipio de Cochabamba Y eso al final está siendo el único norte Que guía toda su nacional público En el municipio de Cochabamba Gracias.